¿Cuáles son las tres personas candidatas de EFU? La idea de EFU es un partido hecho por y para las personas y eso se refleja en su programa electoral. Buscamos la calidad de vida de las personas en su sentido más amplio, pero también la participación en la sociedad. Creemos que el bienestar es un derecho de todos, no estar físico, mental, emocional, el desarrollo personal de cada uno y de cada una. Por eso, creemos que los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, son imprescindibles e irrenunciables en nuestra sociedad. Son la base para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Por eso, queremos que Euskadi sea referente a nivel europeo en el estado de bienestar. Pero no queremos un modelo asistencial ni directo. Queremos un modelo participativo, horizontal y transparente. Por ello, creemos que además en Euskadi tenemos una oportunidad histórica dentro del proceso de pacificación que se abre y debate en el nuevo marco político en el que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener nuestra voz. Nuestro modelo, no tenemos que debatir simplemente el estatuto político de Euskadi, sino queremos que se nos oiga y de dentro en qué modelo social, económico, cultural, energético, fiscal queremos. Nuestro modelo es el modelo islandés, el proceso constituyente que se ha llevado en Islandia, dirigido, monetarizado por ciudadanos y ciudadanas, tiene que ser implementado aquí. Estar solamente con un modelo participativo, horizontal y transparente, es el nuevo marco político que, si acaso esa nueva estructura, tendrá la suficiente legitimidad para continuar adelante. Queremos que este nuevo marco social y político respete los límites del planeta, tenga a las personas como sujetos de derechos. El bienestar es nuestro objetivo, pero la regeneración democrática y la participación ciudadana es nuestro medio.